Y rubi, rubi, bu, 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 kipi, chipi, chapa, chapa, rubi, rubi, raba, raba, mágico, y rubi, rubi, blu. Si quieres cantar, no te voy a enseñar, si quieres venir a mi casa. Yo digo a mi mamá, que diga a tu mamá, que deje de venirte a mi casa. Te pongo un viejo regalón, que si le das un vivero, no llora, no llora. Y en mi libreto una canción que todos vamos a cantar, ¡ahora! Chipi, chipi, chapa, chapa, rubi, rubi, raba, raba, mágico, y rubi, rubi, bu, 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 bu. Chipi, chipi, chapa, chapa, rubi, rubi, raba, raba, mágico, y rubi, rubi, bu, bu. Chipi, chipi, chapa, chapa, rubi, rubi, raba, raba, mágico, y rubi, rubi, bu, bu.